Fin del entrenamiento. Veamos lo que aprendieron. Suelta en 5 segundos. Buena suerte. Sobrevive al cronómetro para asegurar un redespliegue. Gana puntos para acelerarlo. Y te dicen que me estoy curando en la verdad. Me refiero. Sobrevive al cronómetro. Especialmente la granja de la escena. Especialmente la granja. ¡Obedece a tu papá! ¡UAV de respuesta hostil activado! El patito, Juan. ¡Enemigo entrando en el área! ¡UAV de respuesta enemigo arriba! ¡UAV hostil activo! ¡Uplen! ¡UAV! ¡Oh! ¡UAV! ¡Hostiles entrando al área! Vigilen el cielo. Ataque de mortero hostil en el área. Ataque de mortero lanzado a su señal. UAV hostil, arriba. Ataque de mortero lanzado a su señal. UAV hostil, arriba. Volveré por ti, perrito. Volveré por ti, perrito. Volveré por ti. Contrato de más buscado aceptado. Prepárate para el contacto. Comprosto de mortero. ¿Vale? ¡Suscríbete! 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 ¡Hostiles solicitan un ataque aéreo! ¡Suscríbete! ¡Veo al objetivo! ¡Ataque en camino! ¡UAB Hostil en este sector! ¡Ay, Marita! ¡Ah! ¡Yo no voy a matar yo mismo, locota! ¡Cúbranse! El gas está avanzando. No hubo impacto. Disparos fallidos. UAV hostil en este sector. Cajas de suministros marcadas. Aseguremos esas posiciones. ¿Verdad? ¡Suscríbete! 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 Soldado enemigo acercándose Copiado, UAV en posición Se desactivó el resurgimiento, aquí se acaba todo Las cajas de suministros fueron reabastecidas, a equiparse UAV hostil en este sector Quedan 10, ya casi terminamos Tiene un ataque aéreo hostil Copiado, Phoenix-2-3 acercándose, ataque en camino Buen efecto sobre el objetivo Estás perdiendo terreno Quedan 5 Quedan 10, ya casi terminamos Atención, hay operadores enemigos rastreando tu ubicación Hola, motherfucker Quedan 10, ya casi terminamos Quedan 10, ya casi terminamos El gas se está aproximando Ay, no, mamá porra No, no puede ser, carneverga Oh my god No, gun killer, 1, 2, 3 No vale gun killer Aie, bentimo loco Ah ¡Ah!